Estamos generando una conferencia de prensa en los tramos finales de los últimos 15 días de la campaña y teníamos dos anuncios para realizar con ustedes, uno en cuanto al agua y el otro en cuanto a la obra de cloacas. En cuanto al agua, nosotros hemos resuelto, en el equipo de campaña y en los encuentros con los vecinos, lo que hemos visto en la calle, la necesidad de la gente, vamos a crear la Asignación Universal del Agua. Este es un programa en el cual el vecino va a tener una cantidad de metros cúbicos liberados, siendo universal para todos aquellos vecinos que no lleguen a un nivel satisfactorio de agua. Por ejemplo, hoy la gente paga 18 metros cúbicos y nosotros pensamos que tenemos que ir hacia lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que son los 100 litros diarios por persona liberados a los efectos de que la gente tenga el cupo de agua necesario como para el desarrollo de la vida cotidiana. Esto no incluye grandes emprendimientos, no incluye actitudes comerciales, sino que es el rango de población que podríamos decir y reglamentarlo a través de lo que hoy se manifiesta como dos asignaciones básicas en jubilaciones provinciales, buscar un parámetro que nos equilibre. Es una sola Asignación Universal de Agua por familia, ¿no es cierto? Si alguien tiene más de una propiedad, ya no le tocaría a todas las propiedades, sino que sería a un medidor, a una familia y a aquellas familias que a través de los informes socioeconómicos se realice y que corresponda, ¿no es cierto? No, no me queda claro, Carlos, cómo es la propuesta, digamos. Es asignar un valor agua a todos los vecinos de Carlos Paz que lo requieren y que lo necesiten, ¿no es cierto? Eso no se cobraría. Que no se cobraría. Por encima de eso, podemos, para dar un ejemplo, nosotros tenemos en la Villa hace muchos años lo que es la tarifa social de la luz, ¿no es cierto? Por encima de la tarifa social de la luz se cobra lo que consumen más. Entonces se asigna un módulo de agua equivalente a aquellas personas que lo requieren y por encima de eso sí se cobra, pero tiene que tener una asignación que promedia los 100 litros cúbicos, 100 litros por persona por día, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el requisito? Los requisitos, por ejemplo, vos podés medirlo en la provincia de Córdoba, que son los jubilados y pensionados de haberes mínimos y propiedad única, todos aquellos que son beneficiarios de la asignación universal por hijo, todos aquellos que demuestren que están en una situación vulnerable, todas aquellas personas que han perdido su capacidad laboral, que están sin trabajo, demostrable, ¿no es cierto? Todas aquellas personas que siendo madres, jefas de hogar, no tienen ningún recurso para tenerlo, ¿no es cierto? Y ser titular del servicio. ¿Desde cuándo está esto, ingeniero Oca, o sea, en vigencia? No, no está en vigencia la asignación universal por agua. No, 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 el agua, el agua, el agua, el agua, el agua que es la Organización Mundial de la Salud, dice que es 100 metros cúbicos por... Son los parámetros internacionales que me dio... Pero eso, ¿son parámetros? Son los parámetros... No, no, son los que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Nunca se hizo, nunca se hizo. Hay distintos parámetros, 100 litros es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es el requerimiento mínimo, básico, indispensable de agua potable que requiere una persona por día. En Carlos Paz tenemos un promedio de 400 litros por persona por día, promedio en nuestros consumos. Promedio, ¿no es cierto? No quiere decir que todos consumamos 400, sino los promedios estamos en los 400. ¿De qué manera va a ser absorbido esto? Entendiendo que... Revisando todo el cuadro tarifario del sistema de agua, ¿no es cierto? Nosotros desde el principio de la campaña decimos que no queremos entrar en conflicto, no queremos hablar de los conflictos, sino que queremos hablar de la resolución hacia los vecinos, de darle un servicio de agua, que sea agua de calidad, en cantidad y con accesibilidad de los costos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hay que revisar todo el cuadro tarifario, porque incluso tenemos sectores comerciales que no tienen actividad comercial durante muchos meses del verano y tienen una cuota inclusive un poco más alta que los consumos básicos de agua. Y hay otros emprendimientos que también manifiestan su no conformidad con el sistema, ¿no es cierto? Quizás tengamos que ir con el tiempo a clarificar que se pague por lo que se consuma y todo lo que es reparaciones, arreglos, reposición, sea un ítem diferenciado, lo que es el servicio finito, digamos, del costo de tratamiento del agua potable en Carlos Paz. Cloacas, costo cero. Nosotros hace unos años logramos, con la Nación y con la provincia, realizar la planta de cloacas, conjuntamente con los grandes ductos, con las cinco plantas de transferencia o de elevación de líquidos cloacales, un sistema que costó a fondo perdido para la ciudad de Carlos Paz, alrededor de 30 millones de dólares, y después con lo que se iba cobrando el vecino y con lo que el municipio puso, se hicieron 90.000 metros lineales de redes hasta el 2011. Del 2011 a esta fecha se ha realizado alrededor de 25.000 metros lineales y ahora creo que han licitado algunos metros más para cubrir algunos sectores que no estaban alcanzados por el sistema. Lo que nosotros proponemos y lo que demanda la Sociedad de Carlos Paz y todos los turistas que vienen y que nos visitan, que tenemos un lago en pésimas condiciones, todos conocemos nuestra situación medioambiental, el lago no da para más, estamos haciendo acciones aisladas y no unas acciones realmente en conjunto. Creo que el lago merece que sean municipios, la provincia, la Nación, los organismos multilaterales de crédito, los grupos ambientalistas y los vecinos de Carlos Paz fundamentalmente por el problema educativo que tenemos que tener o de socialización con las políticas ambientales. Los organismos multilaterales para ayudar y los ambientalistas para buscar las formas de que podemos en el periodo de los próximos 10 años mejorar la calidad del embalse. Pero a todo eso si no le sumamos que si las comunas del sur, la cuenca oeste que es Tanti y la parte de Cosquín no colaboran, no ayudan y no empiezan a hacer sus obras de infraestructura y siguen construyendo, por más que Carlos Paz resuelva un problema que es el perilago, vamos a seguir teniendo lo que se llama hoy el aporte de las comunas del sur. Se ha logrado mucho con la no quema en las sierras altas, no aporte de nitrógenos y fósforos al lago San Roque, que ya es una presión muy importante no tenerla por las quemas, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos la otra presión por lo que es la filtración de líquidos cloacales no tratados. Carlos Paz tiene un 42 o un 43% de su obra, de su primera obra realizada y quedan muchos baches para cubrir en cuanto a hacer redes. Y hemos tomado la decisión que si el lago se nos muere, la ciudad turística también se va a morir, la economía de Carlos Paz va a ir cada día en descenso porque los parámetros, antes teníamos camalotes, teníamos helechos de agua, teníamos lentejas de agua y ahora todo eso se agrega el tipo de bacterias que conviven con desechos orgánicos, con el fósforo, con el nitrógeno. Se hicieron algunas acciones aisladas, como pueden ser los aisladores de fondo en el lago San Roque, en la desembocadura, ayuda, colabora, pero es una acción experimental que se hizo en su momento, pero que no es abarcativa de todo el lago San Roque. Entonces para eso yo creo que Carlos Paz, el primer ejemplo que tiene que dar, es decir, hacer las cloacas en toda la ciudad. Y en eso nos tenemos que imponer un criterio de hacer las cloacas cueste lo que cueste. Y decimos nosotros, ya hay un sector de la población que en su momento, en el 2001-2002, se empadronó, hizo un plan de pago, generó el pago contado, 12 cuotas, 24 cuotas, se está terminando todo ese anillo que llegaba para el lado del sur hasta la calle Champaquí, Río Negro, y todo un sector acá hasta Costa Azul, y una parte de Villa Suiza, y un pedacito creo que de Besiu, falta una gran porción. Entonces el municipio tiene que ponerse a licitar y hacer las redes finas de líquidos de tratamiento de líquidos cloacales, tenemos una planta que está trabajando a un 30 o un 40%, entonces asumir este costo realmente, el municipio de hacer las redes a costo cero para los vecinos, para que todos se puedan conectar, ¿no es cierto? Si el municipio hace las redes, no hay, digamos, en el futuro no hay forma de que el vecino no se quiera conectar al sistema, ¿no es cierto? Es lo más rápido, lo más urgente que podemos hacer. Así que cloacas, costo cero.